A pesar de que la situación se encuentra normalizada, el Ayuntamiento de San Roque no baja la guardia y ha desplegado a personal de protección civil para inspeccionar el nivel del río Guadarranque que este pasado lunes se desbordaba a su paso por la estación de San Roque. Las calles alrededor del Colegio San Bernardo de esta barriada amanecieron de nuevo hoy lunes llenas de barro que personal de obras y servicios se han encargado de retirar. Operarios de Madesa han ido apartando el barro y las piedras que taponaban las alcantarillas permitiendo que el agua corriera y bajara el nivel de los chascos formados frente al residencial Alfonso Perales. Además estaba limpiando la entrada al colegio para evitar que los alumnos volvieran a sufrir la situación de esta mañana a la entrada a clase.